A ti, virgencita, mi guadaloc pana, yo quiero ofrecerte un canto valiente, que México entero te brinda sonriente. Yo quiero decirte lo que tú ya sabes, que México te ama, que nunca está triste, porque he de nombrarte, el alma se inflama. Tu nombre es orgullo, y el mundo lo sabe, eres nuestro orgullo, mi México es tuyo, tú guardas la llave. Que viva la reina de los mexicanos, la que con sus manos sembró rosas bellas, y puso en el cielo millares de estrellas. Yo sé que en el cielo escuchas mi canto y sé que con celos nos cubre tu manto, virgencita chula, eres un encanto. Por patria nos viste este lindo suelo y lo bendiciste porque era tu anhelo tener un santuario cerquita del cielo mi virgen ranchera, mi virgen morena, eres nuestra dueña, mi México es tuyo, y tú su bandera. Que viva la reina de los mexicanos, la que con sus manos sembró rosas bellas, y puso en el cielo millares de estrellas.